¡Ya! Sigue, sigue, cambia a lo siguiente. ¿Ha hecho dos manos derechas, dos manos izquierdas? ¡Tres! Dos manos izquierdas. ¡No! ¡Tres! ¿Ha hecho dos manos derechas? ¿Con tres fuera no hay tres? Ahí, tres. ¡Sí! Hay gente que me ha dicho que se tira ahora que no pade, que ponte. Cuando se te caiga dos veces ¿Qué? ¿Tú por qué te has parado? No, no, vamos a ver No quiera nadie por aquí Aquí os estáis en esa onda No paráis por nada Ahora lo mismo, encima Dos manos derechas, dos manos izquierdas Bueno, va a salir unido Ahora el primero, el derecho Vosotros a lo vuestro, venga Con tres Bueno, dos manos derechas, dos manos izquierdas Y luego con tres, no sé por dónde va Una mano izquierda que puede ser Viva 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Gracias! 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 Perfecto, entraba a centro.